Listo, chicos. Entonces vamos a empezar. Bueno, el tema de hoy es sensación y percepción, ¿ok? Vamos a ver entonces lo que nos toca. Vamos a ver acá. Ya está. Miren, este es un reto de la percepción, como se dice, ¿no? La idea es que intenten leer sin voltear la imagen. A ver, chicos, inténtenlo. Pueden hacerlo. ¿Pudieron hacerlo? ¿Les costó mucho? ¿Sencillo? Yo también me pregunté eso cuando lo pusieron, si oxigenado o no. Claro, lo que se dan cuenta, ¿por qué? Ahora vamos a ver justamente ese proceso, ¿no? La forma, es decir, cómo nosotros podemos, las letras ya están guardadas, ¿no? Ya son patrones que hemos guardado y que prácticamente sí podemos leer. Si es que estuviese inverso, si es que estuviese con números, igual, ¿no? Se puede leer. Lo que pasa es que se hace un mayor trabajo. Por más que, claro, lo puedan haber percibido de una forma muy sencilla, pero a algunos les cuesta más. Con la edad, ojo, les cuesta mucho más, ¿eh? Hay quienes no pueden, es más, si lo han hecho, genial, porque obviamente nuestro cerebro realmente, ¿no? O sea, está trabajando bastante porque está, en este caso, reconociendo, ¿no? Las letras, acomodando, es un trabajo completo que está haciendo. Hay quienes, ¿no? No, 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 tienen que ellos voltearse, ¿no? Voltear eso, voltear la imagen para poder hacerlo. O sea, no nos tienden a reconocer así tan fácil, ¿no? Las palabras. Entonces, sí, 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 suele ayudar. Es más un ejercicio mental. No sé qué tanto, eso sí, les mentiría. Yo también cuando lo he visto, si es que vaya a oxigenar o no. La oxigenación tiene que ver con respirar, ¿no? Entonces, bueno, si por ahí están, este, obviamente, pues, este, tomando bien respiración, puede que, sí. Vamos a ver los temas que vamos a desarrollar ahora. Bueno, sensación y percepción, factores biológicos de la percepción, factores psicológicos también y lo que son alteraciones, ¿no? Lo que es la ilusión y la alucinación. Vamos a ver todo eso. OK. Empezamos, entonces, con lo que es la sensopercepción. ¿A qué se refiere sensopercepción? Vamos a colocar lo que es la sensación y la percepción, que son dos procesos bastante ligados, ¿no? Vamos a verlo ahora, pero obviamente también diferentes. La sensación, chicos, es un proceso psicofisiológico. Tiene que ver más con la parte fisiológica de nuestro cuerpo, ¿no? Estamos hablando de nuestros sentidos, ¿no? Visión, audición, olfato. Entonces, por eso es que es fisiológico, ¿OK? Psicofisiológico. La percepción, no. La percepción, sí, solamente es un proceso psicológico, ¿OK? No está interviniendo mucho nuestros órganos porque quien interviene primero es la sensación, quien va a pasar la información, ¿OK? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta diapositiva? Nos hablan de dos procesos, chicos. El proceso ascendente, ¿OK? Que está acá y un proceso descendente, ¿OK? Ahora, para poder entender justamente estos procesos, vamos a, pues, darnos cuenta de algo. ¿Qué estamos, como se dice, recibiendo? ¿Qué información yo estoy recibiendo? ¿No? Por ejemplo, si es que yo incorporo una, como se dice, voy a ver de qué forma voy a interiorizar un estímulo, ¿no? A ver. Vamos a, vamos a interiorizar un estímulo. Acá, por ejemplo, bueno, son números, ¿no? Los que nos van a colocar acá. Si yo, por ejemplo, les muestro esto, ¿OK? Ay, espérense, se ha puesto con un medio difuminado. Quitamos el background, ¿qué dice? A ver, ahí está, sí. Ok, miren, si por ejemplo esto, ¿ok? Van a observar. Si solamente utilizan sus sentidos, ojo, solo sus sentidos, ¿qué están observando? ¿Cómo describirían esto? Si solo utilizan sus sentidos. Ya, Alexander, ahí estás usando más tus sentidos y solamente es la parte visual, solo sentidos, no, ya están utilizando algo más. Así es, ok, si utilizo el tacto, objeto duro, ¿qué más? Negro, ok, sí, ya está, seguimos con la visión, ¿qué más? Miren, tacto duro, ¿no? Visión negro, rectángulo, ¿ok? ¿Qué más? Así es, un objeto rectangular negro, tiene por acá unos circulitos, ¿no? Delgado, perfecto, eso. Muy bien, chicos. Miren, ¿qué estoy utilizando acá? Solamente sensación, es decir, solo mis sentidos. En este caso, tacto, si quiero puedo oler, no tiene ningún tipo de olor, ¿no? Para utilizar solamente mis sentidos, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando, chicos? Quiero que se fijen acá, miren. El estímulo, acá, por ejemplo, acá va a estar, ¿no? Nuestro estímulo que yo les estoy mostrando, ¿ok? El órgano receptor realmente que ahorita está recibiendo esa información es la visión. A nivel visual está, estoy llevando esta información, por eso es que se le dice como un proceso ascendente, ¿ok? Ascendente, ojo, que yo voy a subir esta información. Ascender es subir, ¿ok? Entonces, a través de mis sentidos estoy llevando esta información a mi cerebro. ¿Qué estoy viendo? Si utilicé el tacto, dije que es duro. Si utilicé la visión, veo que es rectángulo, que es de color negro, que tiene unos circulitos. Toda esa información sube, ¿ya, chicos? Ese es un proceso ascendente. Llega a mi visión, pasa, 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 ya sabemos, occipital, y llega a la corteza. Entonces, acá, en mi cerebro, se va a procesar esa información. ¿Qué será objeto rectangular? Negro, ¿ok? Tiene unos circulitos, ¿no? Es delgado, es duro, ¿no? Y rápidamente mi cerebro está encajando esos datos con algún objeto conocido que yo tengo acá en mi memoria, ¿no? Y luego ya reconozco qué es, ahora sí, qué es, lo que pasa es que al inicio sus compañeros ya hicieron el procesamiento ascendente y descendente cuando me dijeron celular. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora sí, si yo digo es un objeto rectangular, ¿no? Tiene unos circulitos, es de color negro, se parece a un celular, y digo ya, celular. El proceso descendente, cuando yo ya reconozco de qué se trata, yo le doy un nombre, ahí es un proceso descendente. Y descendente significa que ya entendí y ahora sí va a salir, va a descender, y yo te voy a decir de qué se trata. Es un celular, ese es descendente, ¿ok? Pero ya lo analicé, ya subí todos los datos, lo analizo, y listo, baja. ¿Se dan cuenta? Eso es un proceso censo perceptivo, ¿ok? Eso es a lo que nos referimos con este proceso censo perceptivo, ¿ok? Proceso ascendente, ya saben, cuando subo información, analizo, y ya le doy un nombre celular, y es un proceso descendente. Pero obviamente se han dado cuenta que es súper rápido, yo mostré, y rápidamente sus compañeros, ya de celular, celular, ya rápido subió, lo que han hecho es eso. ¿Se dan cuenta? Yo lo he hecho, estoy diciendo obviamente cortito para que me puedan entender, pero este análisis de que es rectangular, y a qué se parece, ya reconocieron acá. Ahora, rapidísimo, subió bien rápido toda la información, y por eso es que me dijeron bien rápido, es un celular. ¿Se dan cuenta? Eso, chicos, es a lo que se refiere con el proceso ascendente y descendente, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Acá, otra de las cosas. Bueno, hay órganos receptores, ¿no? En este caso yo utilicé el tacto, puedo decir, y también se utilizó lo que es la visión, ¿no? Tal vez podía yo prender o hacer un sonidito, también podría utilizar lo que es la audición y así otros sentidos, ¿ok? Vamos a identificar acá, por ejemplo, nos colocan varios conceptos que lo vamos a definir. El órgano receptor, chicos, es quien recibe, ahí dice su nombre, receptor, quien recibe la información. En este caso, el órgano receptor, en este caso es la vista, ¿ok? Es el ojo. En sí, dentro de la vista incluso hay, como se dice, quien va a recibir la información exclusivamente, es la retina. Quien exactamente recibe esta información es la retina, si es que hablo de la visión. Si es que hablo del tacto, quien recibe es la piel, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Luego, transducción, chicos, acá. ¿Qué será transducción? Transducción, chicos, es transformar una energía en otra, ¿ok? Eso es transducción. ¿Qué pasó? Los colores, las formas han ingresado aquí a mi retina. Mi retina es la que ha captado. La retina, chicos, quien hace transducción es el órgano receptor. El receptor es quien hace transducción, ¿ok? ¿Qué es lo que ha hecho el receptor? En este caso, la retina. Recibió la información, recibió color negro, rectangular, y cuando ya captó esos estímulos, detrás de mi ojo está el nervio óptico. Y lo que hace, ahí viene la transducción. Lo que capta son imágenes y ahí transforma, esa energía transforma esa imagen, por lo que viaja hasta mi cerebro no son imágenes. Lo que viaja ya es un impulso nervioso por el nervio óptico y se va al lado occipital. ¿Se dan cuenta? Esa es transducción, chicos, transformación de una energía a otra. ¿Quién la hace? Ya saben. Es el receptor. En este caso, si estamos hablando de la visión, obviamente es la retina. ¿Ok? Bien. Otro concepto importante, acá está, es la adaptación sensorial. ¿Qué será la adaptación sensorial, chicos? Adaptación sensorial es que un estímulo yo lo puedo recibir varias veces y va a llegar un momento en el que ya no lo voy a sentir. Eso es adaptación sensorial. A ver, el órgano que se adapta más rápido, como se dice, que se adapta mucho más rápido es el olfato. Todos, todos pueden adaptarse, pero el olfato es uno de los que se adapta bien rápido. ¿No les ha pasado que a veces, no sé, pues en el bus están yendo y justo en un semáforo y hay basura? ¿Ok? Si hay basura, en ese momento, al inicio, lo primero que vas a recibir, obviamente, es ese olor feo, ¿no? Pero el semáforo dura un minuto. ¿Qué va a pasar en ese minuto? ¿Todo el minuto vas a estar así como que hueles horrible? No, pasan unos segundos, porque el olfato, como les digo, es bien rápido, y después ya no hueles tan feo, ¿ok? Ya no sientes ese olor. No es que ya no hay basura, no, la basura está ahí, pero ¿qué pasó? Te adaptaste, ¿ok? Entonces, eso es lo que tiende a ocurrir. Eso es adaptación sensorial, ¿ok? Y de todos los sentidos, como les digo, ¿no? Por ejemplo, en el tacto, nuestras playas, nuestras playas son frías, ¿no? ¿No les ha pasado que van y un piecito, y lo sientes, ¿no? Recibes esa información de que está bastante fría. Y, bueno, te quedas ahí un ratito. Otro piecito, así estás ahí. Si te animas y dices, ya me voy a meter, y, boom, te metes. Al inicio vas a sentir como, si está muy frío, como cuchilladas en el cuerpo. Pero, pasan los segundos, ¿ok? Pasan los segundos, ¿y qué pasa? Ya no sientes tanto frío. Eso es adaptación sensorial, ¿ok? Te acostumbras, ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya sientes, ¿no? Y puedes decirle, pues, incluso, entre, entre, no está tan fría, no está tan fría. Y, no, el agua sigue igual de fría. Pero, ¿qué pasa? Que tu piel ya tolera esa temperatura, ¿ok? Eso es también adaptación sensorial. En este caso, obviamente, hablando de lo táctil, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Igual, acá les colocan el umbral, este concepto. Acá hay otro concepto, vamos a ver para qué todo. Acá está. Sí, acá está el umbral. A ver, un ratito antes de pasarnos. Acá les están colocando, bueno, adaptación visual. En la visual, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos de noche, nuestra pupila se abre mucho más. ¿Han visto? Miren bien el tamaño de la pupila. Se adapta. ¿Para qué? Para que va pasando los segundos y ya puedes ver un poco más en la oscuridad. Porque de porrazos, estás ahí, hay luz y de pronto se va, es como si te quedaras ciega. No ves absolutamente nada. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿No? Tu pupila se dilata. Y después, poco a poco, ya no está tan negro. Ya puedes ver un poco más, ¿ok? Esa es adaptación sensorial en este caso. De día, obviamente, no necesitamos tanto y por eso es que la pupila se dilata. ¿Ok? Esa es con claridad y esta es en la oscuridad. El umbral, chicos, el umbral absoluto se refiere a la mínima intensidad o la mínima cantidad, ¿no? Tamaño, va a depender del estímulo, para que un estímulo sea sentido, ¿ok? ¿A qué nos referimos en todo caso, no? Para que pueda ser sentido o no sentido. A ver, el ejemplo que les estaba dando de la basura, incluso, ¿no? ¿Qué ejemplo? Les decía, por ejemplo, pues, que si es que estás en un, llegando al paradero, ¿no? Es más, antes de llegar al paradero exactamente, ya tú puedes sentir este olor, ¿ok? No estás todavía en el paradero, pero ya estás sintiendo ese olor. Hay un umbral, en este caso, hay una distancia, más o menos, donde ya se siente este olor, ¿ok? Ese es el umbral. Un metro atrás, no sientes el olor. En ese momento, cuando pasas ese umbral, como se dice, esa distancia donde tú vas a sentir ese olor, ahí se llama umbral absoluto, ¿ok? ¿No les ha pasado que viajan al norte, a Chimbote, por ejemplo, o pasar simplemente por Chimbote, ¿no? Chimbote tiene que oler, obviamente, a pescado porque están ahí las fábricas, ¿no? De exportación para harina de pescado. No has llegado todavía a Chimbote y ya hay una distancia donde tú empiezas a oler a pescado, ¿no? Y, por ejemplo, ya sientes ese olor y no estás todavía, ¿eh? Retrocedes unos metritos atrás y no sientes el olor a pescado. Es en esa distancia, ¿me entienden? En este caso, si hablamos, si tiene que ver con olor, tiene que ver con distancia. En la sierra también, ¿a olor a qué sería? Si hablamos, por ejemplo, de a nivel, este, es esa dotación, en este caso, perdón, ese es umbral. Eucalipto, ya, sí, 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 sí. Claro, tal vez ya estás viajando y ya estás empezando a oler, ¿no? Sí, a cierta distancia. A tocos. Ya, ok. Algo que me ha pasado, sí, por ejemplo, yo vivo en San Miguel y estoy cerca a la playa, ¿no? ¿Qué habrá pasado de mí, por ejemplo? Miren, por ejemplo, me vinieron a visitar unos amigos de afuera hace tiempo y, por ejemplo, llegaron a mi departamento y lo primero que me dijeron es, está cerca a la playa de acá, ¿no? Huelo a playa, me decían. ¿Se dan cuenta? Obviamente, pues, sí, estoy más o menos cerca, ¿no? Entonces, huele, ¿no? O sea, a humedad, será, pues, no, a la playa, decían ellos. ¿Se dan cuenta? Pero, ojo, les pasa, en este caso, ¿qué está pasando? Ellos están sintiendo por su umbral, están sintiendo el olor. Pero, ¿qué pasa conmigo? Si yo vivo acá y yo no huelo a playa, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha pasado conmigo? Así es, Ger, muy bien. Claro, en mi caso, es la adaptación. ¿Se dan cuenta? Claro, el olor está ahí, seguramente. Quien está fuera va a pasar, va a venir y, obviamente, sí, 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 ¿no? Entonces, hay de eso, ¿no? Yo tuve una amiga que se peleó un día con su, con su, con otro, con un compañero cubano, porque le había dicho, y cuando estuvieron conversando, mi amiga, así, este, obviamente, ¿no? Que somos peruanos, este, queremos al Perú, pero ya ella es, este, ya está fanática, creo. Porque se llegó a pelear y a discutir con este cubano, porque el cubano había dicho que todo lindo, la comida todo lindo de Perú, todo, pero le dijo, ay, no, no vayan al centro de Lima, porque huele a orines. Así le dijo, ¿ah? Mi amiga, ¿qué estás diciendo? Y, y puede ser, pues, ¿no? O sea, lamentablemente, pues, por dónde le habrá llevado el, el mirabús, no sé, pero hay, hay malas costumbres, pues, de algunas personas, ¿no? Y, y, y seguramente, claro, su umbral, rápidamente sintieron a olor a orines, o sea, y él le dijo, o sea, es que es la verdad, o sea, no llegan molestas, no puedes decir, ¿qué estás diciendo? Pero, sí, o sea, si te pones a pensar, eh, lo has sentido, pues, has sentido el olor, ¿no? O sea, claro, nos puede dar vergüenza, porque, obviamente, pues, somos peruanos, pero si hay esas malas costumbres por ahí, eh, y personas que orinan en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En las paredes, ¿no? Entonces, habrá sentido, pues, no, porque fue con el mirabús, supuestamente por un viaje, ¿no? El cubano, un viaje, este, ¿no? Por la, por la ciudad, pues, de Lima, entonces, él, él, no, él no recomendaba ir allá, que, que huele, es muy desagradable, decía el olor, miren, ¿no? Entonces, su umbral, obviamente, ¿no? Ha captado eso, se dan cuenta, otras personas, como les digo, pueden estar por ahí adaptados. Hay lugares que están descuidados, así es, Jasmine, cuando ves a pesquer, otros trabajan normal ahí, pero a otros les fastidia, también, lo mismo, lo mismo, lo mismo, así es, si te vas al terminal también, vas a comprar, ¿no? Al inicio llegas y huele, obviamente, pescado, quienes están adentro, ya no, 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 es más, este, a veces les pasa mucho, quienes han trabajado ahí, que cuando salen y, y te encuentras tú con alguno de ellos, este, huelen, todavía puede tener cierto olor hasta la ropa, ¿no? Porque se puede impregnar el olor y ellos no lo sienten, ¿no? No lo, no lo llegan a sentir, ¿no? Entonces, eso, chicos, es, por eso les digo, el, el umbral, ¿no? Bueno, por ejemplo, a nivel auditivo, antes que se me pase, dicen que si estuviéramos así en absoluto silencio y dejamos caer un alfiler, dice que lo podemos escuchar a siete metros a la redonda, ojo, ¿ok? Así, absoluto silencio, deja, ese es el umbral, ¿eh? Siete metros, ocho, ya no escuchas, ¿ok? Y ese es este, como se dice, la distancia, en este caso, máxima, ¿no? En la cual se puede escuchar, como se dice, pues, ¿no? A nivel visual, chicos, en umbral, es el tamaño, miren, acá, por ejemplo, nos dan cierto tamaño, ¿no? A partir de qué numerito ustedes identifican ya letras, ¿eh? Identifican en el cinco, seis, yo lo veo más o menos en el seis, ya puedo identificar, eh, de, eh, creo, no, y eso, cinco creo que le pongo. Ese es mi umbral, para decir, más pequeñito ya yo no lo identifico como letra, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Eso es a nivel visual, ¿sí? Para que puedan darse cuenta, por eso les digo, ¿no? De todos los sentidos, desde el ocho, ¡guau! ¡Guau, ok! Sí, pues, entonces, por eso les digo, o sea, va a depender de eso, ¿no? Es diferente, obviamente, en cada uno. A nivel táctil, no solamente el ejemplo que les daba de entrar, este, como se dice al mar, por ejemplo, entras y te adaptas, ¿no? Pero, por ejemplo, ya con un, con una cantidad, bueno, con una temperatura, más o menos tú ya estás sintiendo bastante frío, ¿no? Hay quienes pueden tener el umbral un poquito más alto o un poquito más bajo, ¡ojo! Yo, por ejemplo, soy friolenta, mi umbral de frío es, es bien bajo, o sea, rápidamente yo ya estoy con frío, ¿ok? Hay quienes tienen su umbral bien alto, hace frío y pueden estar con mi manga corta. ¿Se dan cuenta? Ellos necesitan, tal vez, un nivel de temperatura menor para que puedan sentir el frío. Yo traigo por el pulso, y todos los sábados era una fiesta, en Perón Parque y los domingos apuestados. Así es, me había entrado, ¿verdad? Sí, 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 por eso es que yo a mi amiga le decía, no te peleas, o sea, la verdad es que sí, le digo, y puedo darnos vergüenza, pero lamentablemente, pues, hay, este, hay zonas, ¿no? Entonces, por ahí habrá pasado, pues, al mirar vos un lunes, no sé, o un domingo, el sábado, la noche, ¿qué has sentido tan fuerte puede ser? Entonces, pero, como les digo, ¿no? O sea, quienes no están, obviamente, el umbral, el umbral rápidamente lo van a sentir, se dan cuenta. Quienes no están sintiendo por ahí, puede que ya hay cierta adaptación, tal vez, ¿no? Entonces, como les digo, ahora volviendo al tema de visual, ¿no? Visual tiene que ver en función a la cantidad, al tamaño de la letra, ¿no? Los profesores cuando, bueno, cuando hagan esta diapositiva incluso, ¿no? Tienen que tener ese umbral, ese tamaño, para que podamos, como se dice, identificar esas letras. Si lo hacen mucho más pequeño, ya no se va a poder leer. No estaría dentro de nuestro umbral, ¿no? Tiene que ir más o menos a ese tamaño, como se dice, ¿ok? Bien, chicos. ¿Qué más? Ya hablamos de lo que es eso descendente. Acá están las modalidades sensoriales, ¿no? Esos son todos nuestros sentidos. Visión, como les mencionaba. Aquí está el órgano receptor. Miren, la retina es nuestro receptor de la visión. Específicamente, obviamente, los conos y los bastoncitos, ¿ok? ¿A dónde va el destino cortical? ¿A dónde va, dijimos? Si es visión, ¿a dónde se va? Al lóbulo occipital, ¿ok? ¿Qué va a captar? Forma, profundidad, color. Estamos hablando de la visión. Audición. En el caso de la audición, va al órgano de corti, a lo que se llama la cóclea, ¿ok? ¿Qué dijimos que hacen, chicos, los órganos receptores? ¿Qué hacen los receptores? ¿Qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen los receptores? ¿Qué hacían los receptores, chicos? ¿Se acuerdan? Chicos. ¿Se acuerdan? ¿Se olvidaron? ¿Qué hacían los receptores? ¿Qué era importante? ¿Cuál era su función de los receptores? ¿Les mencioné? Así es, cielo. Muy bien. Transducción. Miren, en estos momentos, si hablamos de la audición, yo estoy hablando y por sus aparatos, obviamente, está saliendo unas ondas. Estas ondas están viajando, están viajando y están ingresando. ¿No? En este caso pasa, ¿no? Bueno, mi oreja, oído externo primero, oído medio, oído interno. Sigue viajando la onda y llega al oído interno, al órgano de corti, ¿ok? Que es el receptor de la audición. ¿Qué va a hacer entonces? ¿Qué dijimos que hace? Transducción. La onda no viaja y pasa y a mi cerebro va a llegar onda. No. Llega hasta el receptor y del receptor sigue el nervio y viaja como impulso nervioso. ¿No? Y ya viaja el impulso nervioso y se va. En este caso, si es audición, ¿a qué lóbulo se va a ir? ¿A qué lóbulo se va, chicos? Al lóbulo temporal, ¿ok? ¿Qué va a captar? Sonidos, notas y ruidos, ¿ok? Vamos a lo que es el tacto, cutánea o háptica. ¿Quién va a captar? Primero, el órgano receptor es la piel, las terminaciones nerviosas de la piel, ¿ok? ¿A dónde se va? Lo que puedo estar yo sintiendo al lóbulo, en este caso, parietal, acá, ¿ok? Que va a captar dolor, presión, temperatura, textura, ¿ok? El olfato, chicos. El olfato, acá tenemos unos cilios olfactorios, ¿ok? Es como una, a ver, son como unas, sí, pues son como terminaciones nerviosas, ojo. No, a ver, no sé cómo explicar, es como un, es nervio, es un nervio, ¿no? Son como unas venitas que llegan hasta acá al final. Ahí, en nuestras fosas nasales, va a captar el olor, ¿no? Y a dónde se va directo, el olfato no tiene terminación del óvulo, de, ¿no? Tiene, se va directo, directo al rinencefalo, ¿ok? ¿Qué va a captar? Olores. El gusto. ¿Quién va a captar en el gusto? La lengua. La lengua tiene lo que son las papilas gustativas y tenemos zonas, ¿no? Dónde vamos a captar dulce, salado, ácido y amargo. ¿A dónde se va el destino cortical? Es lóbulo parietal, acá también, ¿ok? Sensación cinestésica o kinestésica tiene que ver con los músculos y las articulaciones, ¿no? En este caso se va al óvulo parietal, igual acá, ¿no? Y que va a captar movimientos de postura, segmento corporal, ¿ok? Eso lo que es músculo, ¿ok? Articulaciones, movimiento. Vestibular o laberíntica también. El órgano receptor es en el oído, en el oído interno, al costado ahí del órgano de corti está un caracolito. Ese caracolito se le conoce como los canales semicirculares del oído, ¿ok? ¿A dónde se va la información? Directo al tronco encefálico en este caso. ¿Qué va a captar esta información? Equilibrio, rotación, aceleración, ¿no? Entonces, la de las zonas de gusto me parece que no es del todo correcto, pues también pruebo dulce en la parte central de mi lengua. Ya, no, sí tiene las zonas seguramente. Ojo que está dividido, como se dice, en cuatro, ¿no? Entonces, vas a captar, como digo eso. Entonces, y generalmente, pues, tienes zonas, ¿no? Donde podrías estar captando. No, en este caso, claro, no es que le vamos a preguntar en qué partecita, no. Pero ahorita les voy a hacer la diferencia entre lo que es sensación y percepción, básicamente, ¿no? Pero no, eso sí está, no es, bueno, me dices correcto. Bueno, acá no estamos viendo mucho en sí la zona de la lengua. Pero sí, como te digo, ¿no? Hay terminaciones que son propias para que puedan captar diferentes sabores. ¿Ok? Puede que sí, como se dice en la parte central. Ojo que en esto es más o menos relativo, ¿eh? Ojo que puedes decir, este, que puedes estar captando, ¿no? En esa zona. Tendrían que ver y probar más o menos. Eso lo han sacado ya, como les digo, a nivel científico con las terminaciones, ¿no? De los, de aquí, como les digo, de las papilas gustativas. Bien, la sensación laberíntica tiene que ver con equilibrio, rotación. ¿Ok? Las bailarinas de ballet pueden girar y girar y girar y luego detenerse y la mayoría, si giramos, luego todo sigue girando alrededor. En ellas no, se detienen y ya, ¿no? La sensación senestésica, ojo, a qué diferencia con esta de la sinestésica, ¿ya? La senestésica orgánica, estamos hablando de los músculos lisos de los órganos internos, ojo. En este caso, también se va al óvulo parietal. Ahora, ¿qué va a captar? Presión endógena. Es decir, en este caso, presión, dolor, pero de nuestros órganos internos, no de afuera. ¿Ok? ¿No les ha pasado que algunas veces toman mucha agua o corren y dicen, ah, siento que me duele, ¿no? Por acá, ¿no? O sienten hincones en el corazón, ¿no? O sientes que, pues, te arde o te hinca al inicio del estómago. Esto que sientes dentro de tu cuerpo es sensación senestésica. ¿Ok? A eso se refiere. Ahora, vamos a ver justamente lo que les decía a diferenciar. Ah, ya acá está. Bueno, estas son las diferencias, ¿no? Kinestésica o sinestésicas, dicen, ¿no? Entonces, estamos viendo este tipo de sensaciones. Ojo que acá tiene que ver con movimiento. ¿Se dan cuenta? Este es movimiento voluntario, la kinestésica. ¿Ok? Acá estamos acá. Movimiento. Porque tiene que ver con posturas, segmentos corporales, bailar, correr, eso. Ahora, la sensación vestibular o laberíntica. Vestibular, laberíntica, también. ¿De qué nos estaba hablando la laberíntica? Básicamente de equilibrio, rotación, ¿no? Aceleración en el espacio, ¿no? No han visto que están ahí y de pronto bajas y sientes que, ¿no? Esta sensación que tu estómago se quedó atrás, no sé, ¿no? O sea, esta sensación de vacío, de caída. Esa es la sensación laberíntica. ¿Ok? También equilibrio, como les decía, ¿no? El caminar, pues, por una viga o caminar por una línea. Eso también. Y, bueno, la cinestésica, lo que les había dicho. En este caso, vamos a sentir dolor, punzón, ardor, algo, pero adentro, de adentro. ¿Ok? Vamos a pasar a los principios. Previo a pasar a los principios, chicos. A ver, para poder diferenciar entre lo que es sensación y percepción y podamos entender lo que es esto que les decía, proceso ascendente o descendente. Si, por ejemplo, robaron una tienda. ¿Ok? Y quieren ver las cámaras. Y en ese momento están observando las cámaras y dicen, mira, mira, hay algo, algo ha pasado. Mira, hay algo oscuro, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tres veces. Ha pasado tres veces. ¿Eso qué es? ¿Sensación o percepción? ¿Qué será eso, chicos? Chicos. ¿Qué será eso? ¿Sensación o percepción? Ah, sí, es cielo, sensación. ¿Ok? Yo estoy ingresando información. ¿Ok? Algo negro, lo que yo veo, negro está pasando por ahí. Si ya yo digo, a ver, detén, detén, detén la cámara. Y ya, empiezo a decir, oh, a ver, es, no, es una persona. Miren, está, parece gateando, no es un animal. Es una persona, está gateando, miren, ve, miren, miren cómo camina, ¿no? Esa es una persona. Ahora sí, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso? ¿Sensación o percepción? Así es. Cuando ya le doy un nombre, ya entiendo de qué se trata, ¿se acuerdan? Y en este caso, cuando digo solamente algo negro pasó por ahí, ¿no? Eso es, ¿qué proceso? ¿Acendente o descendente? Proceso ascendente o descendente. Ascendente, perfecto. Y cuando ya yo digo, es una persona que está caminando en cuatro patas, ahí estaba agachado, está como que gateando, ¿qué proceso es? Ya le di el nombre, ya sé de qué se trata, descendente, muy bien, chicos, eso es lo que quiero que él se entienda. Ahora, esto que decía, me acordé de la, si yo agarro un, han visto estos juegos donde te vendan, te vendan los ojos y estoy cerrando, ok, y pruebo y digo, mmm, es dulce. ¿Qué es eso? ¿Sensación o percepción? Dulce. ¿Sensación o percepción? Así es, sensación. No se olvide, ok. La lengua puede captar, tengan cuidado, justo les doy este ejemplo porque cuando en una vez les han preguntado y la mayoría dijo, no, pero dulce, dijo dulce. Percepción, no, la lengua solita ya identifica, ok. Eso es sensación, está dulce. Ahora, si yo digo, mmm, y hay este, parece chocolate, ¿no? Y hay como trocitos de maní y hay una fruta, esta es una fruta y hay este, mmm, fresas. No creo que es un tiramisú. Ok, muy bien, chicos, eso ya es percepción. ¿Se dan cuenta? ¿Qué proceso? Percepción. Ascendente, descendente. Descendente. ¿Qué proceso? Muy bien, descendente. Listo, chicos, están listos ya, ¿ves? Muy bien. Vamos a ver ahora sí los principios organizativos, rapidito. En este caso, quien nos habla de los principios organizativos es la gestal. La gestal, al inicio vimos, ¿acuerdan? Es una escuela, la escuela gestáltica nos habla justamente que el objeto de estudio es la percepción. Como nosotros percibimos, nuestro entorno también puede cambiar nuestra conducta. Vamos a ver entonces ahora estos símbolos. Tenemos el principio organizativo de figura y fondo, ¿ok? ¿Qué nos dice figura y fondo? Que hay un estímulo en el cual primero yo priorizo un grupito. ¿Ok? En este caso, ¿qué ven acá, chicos? ¿Qué ven acá? Aquí, acá, y no les apunto, ¿no? Acá. ¿Qué están viendo acá? Dos abuelitos, ¿ok? Así es, dos viejitos. Ok. Claro, si yo me centro, ¿no? En esta, en este, como se dice, en esta zona blanca, en esta zona mucho más clara, si yo me centro en esta zona, puedo ver, ¿no? Como si fueran dos perfiles. ¿Ok? Sí, y al parecer es un anciano y una anciana. Se dan cuenta. En este caso, a lo que yo le presto atención es mi figura y el resto pasa a ser el fondo, ¿ok? Ahora, también puedo cambiar de fondo, ¿no? De figura, perdón. Si yo me detengo mucho más y ya olvido eso, ¿no? Y identifico acá dos personas que está, uno está tocando guitarra, ¿no? Y el otro, bueno, está acompañándole con palmas, parece. Entonces, ahí, en este caso, ya esto pasa a ser mi figura, ¿no? El perfil, supuestamente, no, ya es una persona. El resto, lo que supuestamente era el cabello, ya viene a ser, ¿no?, parte del fondo, ¿no? Ya esto es como un pasadizo, ya hay una persona al fondo y así. ¿Se dan cuenta? Eso es figura y fondo, ¿ok? Si yo, por ejemplo, en este momento hiciera una pregunta y diría, por ejemplo, a la señorita Yasmin, ¿no?, del Rosario. En este caso, si yo quisiera escuchar a la señorita Yasmin, obviamente, ella sería la figura y todos tendríamos que estar atentos a lo que ella responde, a lo que ella habla. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién sería el fondo? Los 40, las 49 personas que están ahí, los 49 alumnos, ¿ok? A eso se refiere, ¿ok? En este, todo sería en el fondo, así es. En el caso del curso de psicología, por ejemplo, ojo, el curso de psicología tiene muchos temas. Y en este caso, ¿cuál sería nuestra figura del curso de psicología? ¿Cuál sería la figura? Si estamos prestando la atención a qué, ¿cuál es nuestra figura en función al curso de psicología? ¿Cuál, chicos, cuál sería la figura? Así es. Sensación, percepción es nuestra figura. ¿Se dan cuenta? Y de fondo tenemos los demás temas. Así es, así es. ¿Ok? Les hicieron una pregunta, chicos, que fallaron, ¿ah? Miren, y seguramente por ahí ya la han leído también, ¿no? Es esta pregunta que les decían que dos amigas pueden conversar dentro de un concierto gracias a la articulación figura y fondo. Identifique cuál es la figura. Y ahí, pues, te colocaban, ¿no? El concierto, el cantante, la amiga, la conversación y así, ¿no? ¿Cuál es la figura, chicos? Te dice, dos amigas pueden conversar gracias a este principio organizativo figura y fondo. Pueden conversar dentro de un concierto. ¿Cuál es la figura? Así es, Ernesto. Muy bien. La conversación. Ojo. No es la amiga, ¿eh? Un montón marcaron la amiga. No es la amiga. ¿Ok? Es a lo que tú le prestas atención. ¿A qué le estás prestando atención? Si te está diciendo que pueden conversar a las palabras, a lo que están hablando ellas. Se dan cuenta, esa sería la figura. ¿Ok? Y el fondo, obviamente, el concierto. ¿Ok? Así es. Así es. Eso es en otro caso. Puede ser otro ejemplo. ¿No? Entonces, también. Bien, ¿qué pasa si tu amiga no llega todavía al concierto? Y si no llega al concierto y tú estás esperando que ingrese y no ves. Y dentro de toda la multitud la identificas y está allá. Ya está entrando. Ahí sí sería tu amiga. La figura la ha reconocido dentro de toda la multitud. Toda la multitud es el fondo. ¿Ok? Bien, chicos. Totalidades perceptivas. En este caso, lo que es pregnancia. Pregnancia es la ley también que le conocen, pues, la ley de buena forma. ¿No? En este caso, nuestro cerebro acomoda. ¿Ok? Nuestro cerebro ajusta lo que estoy viendo hacia un objeto conocido. ¿Ok? Acá, por ejemplo. ¿Qué estamos viendo acá? Sí, es la escuela gestáltica, Ernesto. ¿Qué estamos viendo acá? Un búho. Así es, así es. ¿Qué está pasando? Mi cerebro lo está, más o menos le está dando la forma de algo conocido. ¿No? O sea, esa imagen yo, ¿no? La reconozco, ¿no? Entonces, parece un búho. Pero si realmente, me detallo, no es un búho. Miren, es café. Así es. Pero como mi cerebro lo puede ir acomodando. Otro ejemplo de pregnancia, chicos, es las nubes. Si se van para la sierra y ven las nubes y le dan cierta forma, pues, ¿no? O sea, ahí no se puede identificar el rostro de una persona o un animalito, ¿no? Entonces, le damos forma. Esa es la ley de buena forma, la ley de pregnancia, ¿ok? Acá también, ¿no? Hay letras que no entendemos muy bien, pero más o menos, pues, ¿no? Le podemos dar también la forma de una palabra, ¿ok? Agrupación de estímulos. Miren, acá es cierre o completamiento. Acá, ¿qué es lo que ve nuestro cerebro? ¿Qué dices de esto? ¿Qué hay acá? Así es, un corazón. Se dan cuenta. No es que digo, pues, no, le falta, no es un corazón. No, nuestro cerebro ya lo está cerrando. Ya está completando. De frente decimos, es un corazón. Obviamente le falta una piecita, pero es un corazón. No, no es que yo por esto ya lo descarte, no. Mi cerebro hace eso, completa, rápidamente, ¿ok? La ley de semejanza. En este caso, por ejemplo, están acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo identificarían esto? ¿Cómo describirían este estímulo, por ejemplo? En la ley de semejanza. O describimos. O, por ejemplo, a una persona, a un compañero invidente que no puede ver cómo le describen eso. Para que se den cuenta cómo lo están agrupando, miren. ¿Cómo describirían, chicos, a un compañero invidente? ¿Cómo le dicen? ¿Qué es esto? Un patrón, ya. Sí, seguros. ¿Qué patrón sería? Una colina, ya. ¿Cómo describirían esto? Ahora, para que identifiquen una colina, un patrón, están identificando estos puntos negros. ¿Se dan cuenta? ¿No? Es decir, en este caso hay dos estímulos, puntos blancos y puntos negros. Lo están agrupando ustedes por el color. Lo están agrupando por el color y claro, ¿no? Por ejemplo, uno podría describir a un compañero que no ve. Le podríamos decir, a ver, es un rectángulo donde hay muchos cuadras, muchos círculos, ¿ok? Blancos, pero en el centro, ¿no? Se hace como un caminito de puntos negros, para que pueda entender. ¿Cómo lo estoy agrupando? Por el color. Lo estoy diferenciando en función de eso. ¿Se dan cuenta? Yo no le voy a decir, a ver, es de puros circulitos. Empieza con un círculo blanco, luego un negro, otro blanco, otro blanco, otro blanco, otro blanco, cuatro blancos. La siguiente línea. Dos puntos blancos, luego un negro. Mi cerebro no, mi cerebro no, no, no identifica eso. Mi cerebro rápidamente agrupó por el color. Identificó dos colores. Por su semejanza. ¿Se dan cuenta? Ejemplo de la vida diaria de semejanza. A ver. Estás, este, estás, ves, ves que llega, o sea, estás en tu ventana y ves que de tu vecino salen, o entran, entran cuatro personas, todas, 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 todas vestidas de blanca, ¿no? Con mascarilla blanca, casco blanco, guantes blancos, botas blancas y así. Entran al costado ahí en tu vecino. ¿Qué piensas? Así es, ¿se dan cuenta? Por semejanza, claro. Es, ¿no? Las personas que no se acuerdan al inicio más, ¿no? Se vestían así, ¿no? O sea, parecían astronautas, ¿no? Y, pero, pero, pero no. O sea, entraban a un lugar, les, ah, tiene COVID. Eso es por semejanza. Agrupación por semejanza. O sea, rápidamente yo identifico eso y dónde he visto, ¿no? O sea, ¿a qué se parece? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, a eso se refieren con semejanza. Eso es semejanza visual. Ahí puede ser también auditiva. No han ido a un restaurante, no sé, y o estás y alguien te pregunta por la hora y te habla y tú notas un acento que no es de nosotros. Identificas y dices, ah, este es de, ¿no? Este es de otro país, es venezolana, no sé, colombiana, argentina. Así es. Esa es una agrupación, en este caso por semejanza, en este caso auditiva. ¿No? Suena, ¿no? Habla y dice, me suena argentina. Parece venezolana. ¿Se dan cuenta? Esa también es agrupación por semejanza. Proximidad, chicos, miren acá. Hay muchos puntos, ¿ok? Pero, ¿cómo describirían esto? Así es, Ernesto, sí. A todos, a todos. Proximidad, chicos. ¿A qué se refiere esto? Miren, hay muchos puntos, uy, tengo que apurar. Muchos puntos amarillos, pero miren acá hay un grupito, ¿no? Que parece una florcita. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Los que están juntos los percibimos como si fueran un estímulo. Esa es la ley de proximidad. Esta ley, chicos, es como la ley que dice tal vez este, Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué pasa si tu amiga tiene fama de muy movidita, no sé, flojita, que le, no sé, pues, fiestera? Y tú andas con esa amiga. ¿Qué van a decir las vecinas? ¿Qué le pueden decir las vecinas a tu mamá? ¿Qué creen que le pueda decir? Así es. Esa es la ley de agrupación por proximidad. Sí, lamentablemente es así. Si puedes andar, pero, y no, no, no es, no es lo real, pero por proximidad, porque estás cerca a ella, pueden pensar que eres igual a ella, ¿no? Lo mismo si estás con un amigo o, 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 este, te vieron conversando con, con un amigo y es, este, tiene una, no tienen buena fama y ya, no están diciendo ya, ya es, también este te puede llevar por ese camino y todo. Entonces, la ley de proximidad. Miren, continuidad. En este caso, ¿no? Estos estímulos, miren, acá están cortados, ¿no? Están cortados realmente, pero pareciera, ¿no? Que, que hay, como se dice, una línea que estuviese atravesando. En este caso es la ley de continuidad. Cuando nosotros, como se dice, lo llevamos más allá, o lo prolongamos, ¿ok? En este caso, a veces, no sé, pues han escuchado tal vez el inicio de, de una tonadita y ya te quedaste con la canción y, y tú vas y vas y continúas, ¿no? También puede ser una ley de continuidad, ¿ok? Miren, en reconocimiento de formas. En reconocimiento de formas vamos a ver que hay varios patrones, ¿no? En este caso, igualación a una plantilla o patrón. Estamos hablando de, en este caso, bueno, las huellas digitales son, son muy obvias, ¿no? O sea, yo, en, en unos, en estas investigaciones, cuando alguien ha ingresado y tienen que comparar huellas, ese es un patrón. Tengo esta huella, ok, casa con esta huella, ¿no? Se trata de la misma persona. Pero también, por ejemplo, si se pierde un documento o encuentran una hoja importante, ¿no? Entonces, y, y tienen que hacer una igualación a un patrón, tal vez tienen, tengan que ver tu letra. Si tú tienes la misma letra para que vean si tú escribiste eso o no, ¿no? Eso también es otra igualación a un patrón. ¿No? Prototipos son modelos, los prototipos son modelos básicos que vamos a tener, ¿no? Que a partir de eso podemos crear otro, ¿no? Un prototipo de casa, por ejemplo, si yo les digo ahorita, dibujen una casa, todos vamos a dibujar la misma casa. ¿Cuál es nuestro prototipo? ¿No? El triangulito, el rectangulito y todo eso, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos crear otras cosas, ¿no? Un carrito y todos tenemos más o menos el mismo prototipo. Es un prototipo, ¿no? Es una imagen básica que a raíz de eso podemos tener. Análisis de características de rasgos. Cuando uno tiende a describir a una persona, hay rasgos que se nos puedan quedar mucho más o rasgos que los identifiquen, ¿no? El cabello puede ser, no tiene cabello largo, lacio o tiene barba, ¿no? El gordito, o sea, hay rasgos que resaltan, ¿no? En eso se refiere con análisis de características de rasgo. Me ha pasado que a veces están caminando y ven a una persona que se acerca y se parece a tu mejor amiga. Te acercas a saludarla y no es. Pero, ¿qué rasgos viste que te hicieron parecer que era tu amiga, ¿no? Entonces, a eso también puede pasar. Y lo que son alteraciones y alucinaciones, ¿no? Las ilusiones perceptivas, chicos, tiene que ver con... Chicos, mira, ya son las 11. Me voy a... Mejor la siguiente les termino de explicar esto. Si no, voy a correr y después les dejo incompleto, ¿ya? La siguiente es completo esto, chicos. Mis disculpen, voy a tratar de apurarme más. Les doy las claves nada más porque no puedo afectar al otro profesor. 1, D de dado, 2A y 3C, ¿sí? Listo, chicos. La siguiente completamos lo que es alucinación e ilusión, ¿ok? Entonces, chicos, cuídense. Los veo la siguiente clase.